muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon sol vamos a seguir por donde dejamos y anda se puede entrar aquí estamos en la casa de ver a este dicho este dicho lo quiero capturar porque el tocho me gusta esa evolución me mola cantando el bicho en sí ese se me da un poco de grima me ha recordado al cuarto de n no le voy a dar a la tele porque me va a saltar la mierda de las malas hadas y no tengo ganas de escucharlo uy que le está gustando a ti lo que le muerta mi prueba tiene lugar en el local abandonado espérame frente a la casa de ver que te acompañaré y ya qué estás haciendo no estás no te acerques no te rayas tronca he visto cómo se movía tu bolsa y me ha picado la curiosidad por ver qué tienes ahí nada más si tienes un poco más guapo y raro pues te lo chorizo y aquí no pasa nada aunque me da igual que no sea raro te lo voy a llegar igual que te reviento loco bien acá y tú de que vas de guay por la vida intentando salvar a piltrafilla está entérate enfréntate a mí si crees tan chula como un mazo guapo yo lo siento me caen muy bien estos tíos señor monferro yo tengo un poco más guapo que te parece la sombría te asusta espérate que te la voy a hacer vaya full de resultado pero tendré que apechugar si vuelves a tener malapotra me vas a dejar fatal ahí va el avistado para el pelo a mi drossi es no pues nada aquí os quedáis yo me abro muchas gracias bianca decidí salir por ahí a explorar y me separé de ella quería saber cómo sentís los entrenadores cuando salís de aventuras y justo entonces nebulilla intentó salirse de la bolsa y oye nebulilla dale gracias a bianca por salvarte toma quiero que te quedes esto espero que te sirva en tu recorrido en su lado o lujo bols las vi cuando estaba de compras y bueno maldita consumista anda lilia uy pero mira qué carita me traes entre la casa de ver y échate un ratito hazme el favor a gracias zarala no vendría mal un pequeño descanso la verdad bien acá para llegar a mi prueba hay que pasar por la aldea tapu ven sígueme una jovencita jovencita qué te queda menos para ser la mejor me encanta lilia tío es muy mona no 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 uuy en el religion vámonos a hacer la preganda brind ground ahora adore Y como será la prueba Eso me llama bastante curiosidad Al final la ruta 14 está en local abandonado Sí, ya he ido, ya he ido Tranqui, sí, fui a buscarte pero no estabas Lo bueno es que ahora llego súper rápido Y aquí estamos Alas, subamos a las escaleras Y empecemos la prueba, ¿quieres? Venga, vamos a bajarnos del Tauros Bien que ha llegado la hora de que afrontes mi prueba Voy a explicarte en qué consiste Así que presta atención En este local abandonado habitan muchos Pokémon de tipo fantasma Para completar la prueba tienes que entrar ahí Y fotografiar al Pokémon dominante de esa zona con tu Pokévisor El Pokémon dominante es muy travieso Y le encanta jugar al escondite Pero no te preocupes que no es peligroso Si les haces fotos a los otros Pokémon fantasma Seguro que a él le entran ganas de apuntarse a la fiesta también Por eso si notas algo extraño acércate a echar un vistazo Eso es la señal de que por ahí ronda algún Pokémon de tipo fantasma Aprovecha la ocasión para sacarle fotos Bueno, te dejo este Pokévisor Jeje, tu Rotom también es de tipo fantasma, ¿sabes? A ver, esto por aquí, esto por allá Ala, ahora ya puedes usarlo para fotografiar a los Pokémon y completar la prueba Es un modo especial que solo puedes usar dentro de este edificio En cuanto entres, dará comienzo la prueba Recuerda que no puedes capturar ningún Pokémon Y que en caso de querer salir La prueba se invalidará Tendrás que volver a empezar desde el principio Así que prepárate bien antes de empezar Recuerda un insular, mola, tío ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Tú puedes con cualquier prueba? ¿Qué más? Por terrorífica que sea ¡Qué majo es! ¡Qué majo es este Rotom! ¡Kone! Dale, vamos a entrar Que comience la prueba ¡Hostia! Como mola, ¿no? La música va como La cinta de la caja se está moviendo sola ¡Ah, amigo! Te pillé Era obvio, ¿no? Que me iba a atacar ¡Ah, ya no tienes levitación, puto! Un Pikachu ¡Eh! No creo que sea un Pikachu No creo que sea un Pikachu El carrito se está moviendo solo El carrito se está moviendo solo ¿Quieres usar el Pocovisor? Ahora los Pokémon Hacen un animacional Aparecer Eso antes no era así Yo claro, ¿qué cuando hayесто de un Pikachu ¡Ah, digo! ¡No! No creo que se está pasando Antes noikkeоны ¡Ah, digo! ¡Vamos acá ! VAMOS Añalros ¿Añalro ¿Eh? ¿Habéis escuchado ese grito? Ese grito no hace Pikachu. Los peluches se están moviendo solos. También te digo que hay que tener dos huevazos para hacerse. Mira, son Gengar. ¿Qué puto era ese Gengar? Ya estás. No me digas que aquí aparecen Gengar salvajes, tío, porque como sea así va a ser muy doble. ¿Qué? ¿Qué? Suidi, suidi, suidi. Sientes que alguien te observa Porque el sol se ha activado solo A ver Una niña con dos pikachos Un pikacho Una cola de pikacho Otro pikacho Wow, una sombra de pikacho Para que atrasen con pikacho Un pikacho así La huella de pikacho Tal, más pikacho Una pintura antigua de pikacho Pikachu coqueta Esto es algo antiguo de pikacho Tal, vale Míralo detrás, mía Qué mono eres, cabrón Dios, qué puto miedo, ¿no? ¿O no? Mimikyu dominante Esto lo he hecho del hijo puta Esto lo resolvemos rápido El disfraz El disfraz Claro Oh puta Lo menos que es más rápido Y me ha reventado de una hostia Me revienta, loco Qué perra, ¿no? Hostia Este va a caer, ¿eh? Vendetta, va Madre mía Vale Vamos a meter a Sweetie Soy tonto, tío No me he acordado del disfraz A ver qué le sube Uf, todo Patala tropical No me quita mucho Y yo a él Le quito la mitad de la vida El ataque ha bajado Eso es importante No me he acordado del disfraz 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 Le cuesta, eh, al juego No, 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 no ¡Pum! En tu cara No lo mato, pero lo dejo tocado Mi Mikio está muy OP, tío Tengo que hacerme con uno Ahora, pues hemos superado la prueba Ya estás de vuelta, Bianca Enséñame las fotos que has sacado A ver, a ver Ah, sí que has conseguido inmortalizar a mi Mikio Mira que es difícil, es increíble Te mereces esto y más El cristal Z Ahora tenemos el de tipo fantasma Ya no nos debe quedar demasiado Esta es la pose que tienes que adoptar para utilizar el poder Z de tipo fantasma Ya que has superado la prueba Tienes permiso para atrapar a todos los Pokémon que quieras en esta zona Y toma esto Diz o cuasas Vols Los Pokémon de tipo fantasma Los Pokémon de tipo fantasma son unos compañeros excelentes ¿Cómo que el pokevisor se activó solo? Oh, venga ya, Bianca Déjate de bromas No cuela Que sé que no hay ninguna sala Que sé que no hay ninguna sala al fondo del local abandonado No ha bajado la temperatura de pronto Son imaginaciones mías Míralo, míralo Detrás Estaba detrás Repetid los últimos segundos del vídeo Y veréis como estaba aquí Mimikyu Madre mía Hay gente que le dice Mimikyu, tío Yo no entiendo Si es que hasta el propio grito dice Mimikyu Fijaos Espérate A ver si ¿No me ha parecido verlo? Absol Aquí ¿Lo escucháis? Es Mimikyu 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 Viven en otra isla Ay, coño ¿Dónde estoy yo? Hay que capturar a un Mimikyu ¿Qué demonios? Lo voy a capturar ahora Mimikyu Voy a partir Coño Quiero Mimikyu Quiero Mimikyu, tío Hunter no, ¿eh? No quiero Hunter Vamos a buscar un poco Pero Si veo que no sale Pues Nada Lo dejamos Pero En principio Quiero que me salga Claro Aquí Es verdad Esa entrada En la que O sea Ese sitio En el que había entrado No está ahora Un Golbat, tío Aquí quiero yo Un Golbat Mientras salimos Si no me sale Nos vamos Y ya vendré yo Por mi cuenta Oh, Glefki Vale Me parece que no No, por lo visto Le cuesta, ¿eh? Por lo visto Le cuesta un poco Pues nada Vámonos De aquí Y ya está Y ya Probaré yo Por mi cuenta Cuando no Esté grabando Vale Ahora tenemos Que ir Al desierto Si no me equivoco ¿Qué hay aquí? Oh Es que No me he fijado Oh Buena sombra No me fijé En esto, tío Hostia Como mola, ¿no? Una adore Tío, tío Quiero otra tienda de ropa, tío A ver si hay ¿Sabéis lo que haría yo? Yo pondría que... O sea, si yo fuera Nintendo Pondría ropa de otros entrenadores De otros juegos Por DLC, tío Lo pensé ya en X e Y, eh O sea, en plan de... Oh, Francine ¿Qué hacéis usted aquí? ¿Qué hacéis vos? Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba No me extraña Os pasáis el día perdiendo el tiempo en combate contra mocosos Pues ahora me toca a mí, oh, sí Te lo dije, ¿verdad? ¿Qué te lo dije? Te dije que si volvías a meter... Que si te volvías a meter con el Team Sculpt Te ibas a acordar de mi cara ¿Verdad? Pues... Hombre, Francine Lamento decirte que ya me acuerdo de tu cara Pero oye Si te hace ilusión Vamos a pelear y ya está La música me gusta Cuidadito, eh Te reviento, ¿no? Oh, fuerza lunar Pero por supuestísimo, vamos Estoy por quitarle Bozarrón Porque... Sí, se lo voy a quitar Porque Bozarrón no... No tiene eficacia contra nadie, tío Entonces... Prefiero ponerle... Claro Prefiero quitarle Bozarrón Y ponerle... Fuerza lunar ¿Sabéis? Este no es la salamandra Este no es la salamandra Eso solo puede ser hembra Intóxico Se hubiera sudado Si hubiera sido tipo acero Tipo veneno O lo que sea Pero yo te hago esto Y te vas a la puta Y ahora le quito el veneno A mi Ceres Martillazo Venga Por qué no Coño, vale Ahora mismo Medigrima a mi misma Vale, pobrecita Lo gracioso es que Segué teniendo hogar a Happy No, eso no le gusta Pero esto sí le gusta Que sí Esto sí le gusta Aquí Es muy mona en realidad La primera vez Me chocó bastante Su diseño Pero luego Le coge cariño Yo que sé Eres una entrenadora Formina... Eres una entrenadora Formidable Lo admiro Ahora entiendo Por qué tantos miembros Del Team School Han tenido problemas contigo Pero si quieres Recuperar a ese Pokémon Tendrás que ir a Pueblo Po Tú y nadie más Ahí es donde Tenemos nuestra guarida El jefe te estará esperando No tardes Ah, que le han robado El Pokémon a Lilia No jodas, tío No tiene gracia Combatir si ya sabes Que vas a perder Chicos, ¿estáis bien? Eso es imperdonable Creo que es la única vez Que esos impresentables Han hecho algo tan inteligente Bienca, tendrás que ir sola A Pueblo Po Si queremos volver a ver a Jungus Al menos te han... Ah, no, vale Está ahí Nebulilla Al menos eso Te han dicho ellos, ¿no? Pueblo Po es ahora La base de operaciones Del Team School Busca a un hombre Con un kimono En la ruta 15 Que seguro que puede ayudarte Y toma Dale esto a Gusi Esto a Jungus Caramelo raro Revolucionará Lilia, ¿cómo está? No quieren imaginar Lo mal que lo tienen Que estar pasando A estos niños ¿Quién sabe De qué barbaridad Son capaces Los del Team School? Bienca, por favor Haz lo que esté en tu mano Para ayudar a ese pobre Pokémon Porque no se han llevado Nebulilla Bueno, en fin, gente Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El episodio Si es así Dadle a me gusta Y compartidlo Y recordad Que os podéis suscribir Y podéis contestar La pregunta del layout Así que nada más, gente Un saludo Y hasta la próxima ¿Qué más?